familia una vez nos encontramos en nuestra segunda casa con los hermanos de young with us muchas gracias a todo el equipo siempre nos reciben de la mejor manera y no puede iniciar de una mejor manera que este porrito que se los juro que es perfecto no le veo ningún detalle se puede ver eso el filtro también está de lujo lo acaba de hacer mi hermano allí el aiguit voy a dejar sus redes sociales aquí abajo y a ver si nos regala ahorita una entrevista para que nos platique algunos tips para poder alcanzar o si no alcanzar lo más cerca a ponchar a esto y me decían que tiene punto 5 gramos de arroz y de un poco en horchata algo así y dos gramos de frutilo si no lo voy a dejar corregido acá abajo y pues se ve muy delicioso con este porro familia les doy el inicio a un episodio más de toque o toque acabo de dar un da estoy algo pacheco vamos a dar el inicio así que por la familia estoy muy feliz de poder estar acompañado del señor chosa tenemos ahí una anécdota muy chistosa ya teníamos una reunión por su y justo unos minutos antes se me rompieron mis lentes y me fue imposible poder estar en la reunión y el agradecí detrás de cámaras pero públicamente te vuelvo a agradecer yo te pido una disculpa buenas vibras y buenos humos yo entiendo con los que tenemos lentes sabemos todo lo que puede pasar hermano cómo estás todo muy bien ya estamos acá ya pachecones familia como tiene que ser aquí en joint le puedes practicar un poquito a la banda qué es lo en el mundo canábico yo sé que es demasiado pero nos podrías hacer un resumen breve resumen yo soy chosaf de autocultivo medicinal en méxico mejor conocidos como amén y también tengo hierbas santa consultoría canábica para todos los que quieran aprender más de la planta y tenemos también high healing una línea de productos canábicos enfocados a lo medicinal y en amén pues clávense de verdad tenemos autocultivo manuales de extracciones caseras el trámite para poder este sacar el permiso con la cofepris estamos investigando conociendo a los consumidores de cvd y de thc que queremos para poder construir juntos una legislación que nos favorezca a todos y estamos impulsando la regla la regulación del cannabis haciendo cabildeo y empujando que todo lo que se tenga que hacer para que podamos estar allí con una legislación que nos favorezca a los mexicanos y no a las empresas transnacionales como necesitamos que sea creo que es algo es un punto realmente importante que acaba de tocar el hecho que pues le den el valor y le den el lugar al emprendedor mexicano cuando si esto llega a suceder que esperemos que sí pero que nos den el lugar a nosotros y como ya lo vieron familia el señor chosab se hace de todo desde el pedo medicinal autocultivo hasta la parte legal legislativa y más oye le puedes dar tres consejos a la banda de autocultivo porque hay mucha gente que esté interesada en esto tres consejos así rápidos que les puedas dar empiecen primero con semillas de sus guatos lo que se salga ahí empiecen practicando con eso ya que pasa en el primer nivel ya desbloquea nivel 1 se siguen con las semillas de banco feminizadas y empiecen a aprender a clonar una vez que pasas ese siguiente nivel ya te puedes poner a crear tus propias genéticas ese sería como mi ruta para eso primer consejo segundo consejo empiecen con sus tratos bien hechos hagan sus propias mezclas y para cada uno de los procesos eso les cambia la vida considerablemente y tercer consejo cultiven siempre algo que les ayude a favorecer su calidad de vida teniendo en su cultivo mezclas entre cbd thc y otros canabinoides no saben su calidad de vida está en otro nivel y van a estar en nivel dios desbloqueado super saiyají familia tomen en consideración los consejos que les acaba de dar buen choza yo se los aseguro y les puedes decir tus redes sociales para que vayan a seguir y vayan a ver todo lo maravilloso que haces si a mí me encuentran como choza en todas las redes en todas este encuentran amén como fundación amén punto m no fundación amén punto org el sitio y todo lo demás lo encuentran como amén punto m x voy a seguir los familia se los aseguro que van a obtener cosas gratis y valiosas e informativas vamos a estar haciendo más cosas con el señor chozaff y ya para terminar está listo para la pregunta de toque toque venga de ahí se la vamos a hacer familia yo sé que el señor es alguien culto me va a tener que decir cinco elementos de la tabla periódica vas a tener cinco segundos para hacerlo es la primera vez que me responden de esa manera quiere decir que se la sabe de la que tú quieras como sea vas a tener cinco segundos a partir de este momento helio hierro boro aluminio magnesio tenemos un experto aquí familia ahorita aquí yo tengo lo que va a hacer su porrito se lo vamos a dar muchas felicidades hechos a lo vamos a estar viendo seguido aquí en casa malabama estamos planeando hay algunas cosas así que muchas gracias y muchas gracias por participar en tus en tus toque o toque nos vemos familia 420 para siempre familia estamos en lo más alto que podemos estar en john with us estamos en la terraza y estamos acá en este cuarto que aún está más arriba y estoy muy feliz de poder estar con estos artistas que están a punto de terminar cómo van carnal en qué porcentaje se podría decir que van en qué porcentaje vamos de que se finalice esto y digo que ya está en un 80 70 por ciento y eso en cuánto tiempo se traduce que nos falta pues la verdad son los detalles chingón súper bien familia oiga no pueden platicar un poquito quién quiénes son ustedes a qué se dedican qué tipo de arte haces porque ya llevo rato viéndolos desde allá abajo y está demasiado pues este mira yo me llamo césar este me dicen cuar cua hago diseño gráfico en general este aquí con mi colega pues hacemos igual contenido producimos algunas cosillas de pronto estamos haciendo música de pronto estamos haciendo este conciertos o toquines también este y así nos dedicamos a producir está súper chido que el arte puede estar en cualquier cosa desde la música el pintar no como dice que sea multifacética la banda aún está mejor nos puede decir sus redes sociales para que nos vayan a seguir yo estoy en redes sociales como tele clip en instagram y yo lo grabo a él traigo el dron las cámaras y ya dependiendo de lo que haga ahí es donde subo el contenido vayan a buscarlo lo vamos a dejar acá abajo para que vayan a ver todo el detrás de cámaras de este lado y tus redes sociales lo vamos a dejar acá abajo creo que ya está yo te sigo si ahorita creo que si ya lo sigo a veces lo sabía sabía que ya había visto este arte en algún lado y hoy llegará haces ilegal o puro legal pues mira me la verdad hago de todo un poquito de pronto estoy haciendo tatuaje también estoy haciendo pues más como cuadros arte digital oye pues platicar una historia y de un ilegal que te haya parado la tira porque es súper común no que anden ahí detrás de todos los grafiteros alguna vez y cuando era un poquito más joven si me agarró un tira este me quise sacar todo lo que traía si traía un anillito que el otro sí pero de la abuela no el caso es que al final el vato si me metí una madrina este ya me soltó después pero pues ya no me llevó hasta los separos pero si me metí fue lo bueno que siquiera no acabó detrás de las rejas y pero no acabo dando ningún tipo de anillo de ningún tipo familia oye yo no están listos para la pregunta de toque a toque mira cada uno me va a tener que decir dos maneras de llamarla a la hierba como le llaman ustedes van a tener cinco segundos creo que está sencillo dos y dos a ver dime tú dos la yesca y otra la estoy mucha la y se volvió a decirle tiene cinco segundos pero pues ahora él va a tener cinco segundos para decir dos él no estuvo tan presionado pero de este lado sí ya los tienes dímelo mota uno dos mariana tres ya lo dijo se vale maría mariana me gusta está más fresón pero se vale les voy a dar ahora mismo a su toque familia vayan a buscarlos a seguir su arte y ahorita continuamos y